Hay hombres que viajan con sueños de todos Ellos llevan cartas por la educación Hablan los que saben, todos escuchamos Los padres construyen una gran nación Llenemos las aulas de miles de sueños Renace el futuro de una gran nación Contamos con vos y dejamos por ellos Porque este es el cruce por la educación Hacemos un cruce Es algo de todos Hacemos un cruce Hacemos un cruce por la educación Hacemos un cruce por la educación